¿Para qué me haces? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que mal no puedo Yo nunca, nunca había tomado Menos con un amor Yo nunca, nunca había llorado Y menos del dolor ¿Por qué me voy a llorar? Porque me has de sufrir Sabes tú muy bien Que me iban a hacer sufrir Yo me jodí por allá Al no saber así Que sepan todos los que hoy tomé Y que hoy me forrache Por así ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que mal no puedo Si yo nunca, nunca había tomado Menos de dolores Y nunca, nunca había llorado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Pues te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber así Que no sepan que hoy tomé Y que hoy me forrache Por así Bueno, así de que seguir Ya me calenté muchachos Ahora sí Vamos a ponerle más sabor Vamos a ponerle más ambiente ahí Por supuesto Para esta linda gente Me agradezco este bonito Tema musical que viene a continuación Éxito tras éxito muchachos A bailar toda la noche ¡Cenerada cumbia! Y esto que dice ¡Ayú! Yo vengo a decirte hoy Yo vengo a decirte hoy Que tú me estás engañando Te lo vengo a decir Te lo vengo a decir Pa' que nadie se lo diga Y esto que no es así Pero es que estamos aquí Porque yo tengo un testigo Y necesito que esté en el cielo Y necesito que esté en el cielo Ese es que lo sabe todo Para que seguir Para que seguir Si somos felices Ya nos sigamos sufriendo Que yo te sigo queriendo Ya nos sigamos sufriendo Que yo te sigo queriendo Y quiero que me comprendan Y quiero que me comprendan Porque yo no te espero Cansado que soy de oír Cansado que soy de oír Yo me estabas engañando Pero esto no es así Pero esto no es así Porque yo tengo un testigo Y necesito que esté en el cielo Y necesito que esté en el cielo Ese es que lo sabe todo Para que seguir De repente sufrir Para que seguir Si somos felices Ya nos sigamos sufriendo Que yo te sigo queriendo Ya nos sigamos sufriendo Que yo te sigo queriendo 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 Sexy, ultra sexy Como ya conoce Venga la cuña Sué Y esto que dice Jajajajajaj Hijo del monro Soy dicha reyes Y mi historia es conocida Nací muy pobre Como muchos en la vida Me he decidido Me fui pa'l extranjero Me fui mojado Sin coyote Y sin dinero Cuando llegué Cerquita de Nogare Me asustaron Una vaca de la madre Para cuando me agarró La migración Y me mandaron De regreso a mi nación En mi pueblito Habían fiestas patronales Habían ruedas, dimensión Y carnavales Me fui a chupar Una pata con mi vecino Me fui a bailar Con la chanchona De tino Me preguntaron A una joven Que yo la vio La heridera De la vieja que me había Que era un peado Le chocan a la muchacha Y chancel Y chancel Y chancel Y chancel Nos casamos Como vieja Y mucho guano Que a la vieja No soltaba ningún palo Y yo le dije Que he pedido A mi mujer Que vaya a decirte A la verdad Que va a doler Mamá es tacaña Mamá es tacaña Mamá es tacaña Mamá es tacaña Y llegó Rey Álvarez Y chuchuchón Y pasó el tiempo Y la vieja no soltaba La creencia Por la cual yo suspiraba Era difícil Sacarle el dinerito Que lo sacaba siempre Poquito a poquito Y se salió de mi boca Decidió un día Por la cero vieja loca Y decidió Le dije a mi mujer Otra verdad Que también Le iba a doler Mamá está pelada Mamá está pelada Mamá está pelada Mamá está pelada Y no le doy ningún palo Hasta que me muera Cuando no pude Cuando no pude Ir más con la ancianita Decidí darle Mata cama A la viejita Y así Sin que se dieran cuenta Yo logré En el alfín Aquella anuncia Que soñé Que fue el amor Que junto con mi viejecita A reclamar El cuerpo De la viejecita Y el pobre se le dijo A mi mujer Otra verdad Que también Le iba a doler Mamá está tiesa 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 ito Y que pales canse Doña Cangerado Y ahora Tengo lo he reído Hija del malo Bueno, bueno, bueno Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ay, mi mujer ya me está consumiendo Te voy a comer, comer mis sentimientos Come, ¿qué me estás cayendo? ¿Dónde me estás comiendo? Ay, pero no, pero no lo escuché Te voy a tumbar, mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Guapa, ¿qué te dejas queriéndola tanto? ¿Por qué? Yo no sé, ¿por qué? Guapa, ¿qué te dejas queriéndola tanto? ¿Por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Comen, ay, comen, de qué Provenra mi lavo ¡Hey! 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 ¡Fuelve a mi lado! 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 ¡Fuelve a mi lado!